¡Feliz, feliz, feliz de contenta de decirles que hoy a las 11 de la noche, sí, hoy jueves, tenemos vivo, donde te vas a enterar de una jugosa. No te la pierdas, hoy jueves 11 de la noche te espero en el vivo. ¿Hace tanto que no hacía vivo? Te espero. ¡No me falle! Me dicen que tengo que hablar con las fotos con la boquita así para afuera. Todo para afuera porque dicen que me veo más linda. A esto le gusta, me parece, el petereco, porque es... Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Me das un kilo de pan? Ya está listo, voy a hablar así. Chau, chau, nos vemos. ¡Hola, cogotes! ¡Hola, cogotas! Ahora a las 11, en un ratito tenemos vivo. No se lo pierdan. Les mando un beso. No se duerman. No se duerman. A las 11. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me siento? ¿Cómo andan, cogotes, cogotas, tanto tiempo? ¿Cuántos meses pasaron que no nos vemos? ¿Seis meses? ¿Siete meses? ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están todos? Tengo que darles una noticia. Sí, estoy como... Me siento como que es mi primera vez esta. ¡Ay, estoy nerviosa! ¡Ay, cuánta gente! ¿Saben cuál era mi inseguridad? Digo, ¿se acordarán de mí? Parezco la alegrán. Mi público se acordará de mí. Les he dado mi vida. ¡Hola, amores! Hoy hago este vivo porque les quiero dar una noticia. Y ustedes saben... ¡Hola! Los amo. Los quiero. Les voy a dar una noticia. Estoy muy contenta. No, no estoy embarazada, cogote. Uno me tiró así. Estoy... No estoy embarazada. No. ¡Hola, amor! ¡Hola a todos! Los extrañé mucho. Pero... A ver, adivinen qué noticia les voy a dar. Yo quiero primero que tiren. A ver, adivinen qué noticia... ¡Hola, filósofa matemática! Siempre... ¡Cuánta gente! A ver, no me voy a casar. No, no me voy a casar. A ver, te sigo siempre, dice Guillermo. Gracias. Gracias a todos los que me van tirando buena onda. Díganme, a ver, qué piensan que es la noticia. ¿Cuál es la noticia? Yo les dije, cuando tengo una noticia para darles, les voy a hacer un vivo. No, no me caso, Federico. A mí los chongos me encantan, pero me gustan para un ratito nada más. Para un chuki-chuki y listo. No, qué casamiento. No, 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 no. A ver, tiren. Te cambiaste las gomas, dice uno. No. Son las mismas, cogote. ¿Qué las ves más suculentas? Decís vos. No. ¿Vas a abrir uno? No, eso no. No voy a abrir un only ese que decís. No. No, no. Eso no, no. No es lo mío. A ver, ¿qué más? Las gomas te cambiaste. ¿Están todos con que me cambié las gomas? No. Son las mismas cilindradas de siempre. No, eso no. A ver, ¿qué noticia? Te gusta el chuki, dice uno. ¿Qué es el chuki? Ni idea. ¿Les tengo que dar la noticia? ¿Candidata a presidenta? No, cogote. Aunque en algún momento de la vida podría ser, ¿eh? ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué no? A mí me gusta. Te amo, sos una diosa. A ver, sigan tirando. A ver, ¿cuánta gente? Yo tenía miedo. Digo, ay, ahora no me ven nadie. Tanto tiempo que no les hablo, que no les hago un vivo. Y están ahí al pie del cañón. A ver, les digo la noticia, pero si todavía... TV, dice uno. No, no es televisión. No, nada de eso. A ver, más. Salís con elegante. No, yo no me comí elegante. Wanda tampoco. ¿Quién le come ese verso? Nadie es un verso más grande que una casa ese. Wanda, dejá. ¿Qué dice? Te vas a desnudar. Y yo, no, te vas a desnudar. ¿Te vas a desnudar? ¿Te vas a desnudar? Decime, porque ya me estoy acobotando el ganso. No, no me voy a desnudar. Esa no es la noticia. Muy bien, a ver. Te vi el otro día, me dice uno. Bueno, a ver. ¿Vas a Gran Hermano? ¡No! Gran Hermano, escuchen esto. Déjenme decirles esto. Gran Hermano es una mentira. Le voy a explicar por qué. Abrieron el casting para Gran Hermano, pero antes de abrir el casting a mí ya me llamaron en febrero para estar en Gran Hermano. Así que es mentira el casting. Ya la gente está elegida. No, no estaría nunca en Gran Hermano. No, no me va. No, nada. Ganaste un juicio. No. Me encanta porque siguen tirando. Te amo, Rubia, dice Brian. Yo también, mi amor. El marido del Pampita va a laburar, dice. Mirá, con que no me mande mensaje está todo bien. Panelista de Tice Sport, dice uno. No. Querés ser mi abogada. Están tirando y algunos están acertando más o menos ahí cerca, pero no. Sigan. Vamos que les digo la noticia. Te vas del país ni loca. Me quedo en Argentina toda la vida. Y no entiendo a esa gente que desprestigia tanto y dice, me quiero ir, me quiero ir. Y después se van a vivir a otro país, a juntar chicle. Porque sí, se van a hacer cualquier cosa. Los trabajos que acá no hacen, lo hacen en otro lado. Amo mi país, amo la Argentina y no me voy a ir nunca a Argentina porque la amo. Y los amo a ustedes también. ¿Qué más? ¿Salís en Playboy? No. Te voy a mandar un mensaje. No. Nadie está diciendo. Gracias, mi amor. Díganme. A ver. ¿Vas a hacer la... ¿Qué? La nueva T de River. No. Con Bel... ¿Por qué Belar? Ah, siguen. A ver, ¿qué es? Vas a estar en... No. Ni OnlyFan ni esas cosas. No, cogote. Yo estoy para sacar sonrisas, no paja. Algunos me dedican una manuela y está bien. Corte Suprema. Pasamos de... Fíjense lo que es. Algunos creen que voy a estar... Que me voy a abrir una página de OnlyFlan. Esa. Que no se puede mencionar. Y otros dicen que voy a estar en la corte. Y otros dicen que voy a ser presidenta. ¡Ah, la mierda! Hacés una obra de teatro. Es cogotes y cogotas. Les voy a dar la noticia. Porque ustedes... Yo también, Laura. Ustedes son muy importantes para mí. Y ustedes lo saben. Porque ustedes me bancaron en todas. ¡Ay, no quiero llorar! Porque yo soy alegría. Pero ustedes a mí me bancaron en todas. Cuando nos quedamos encerrados en la pandemia, que me quedé sin laburo en el teatro, porque razones de público conocimiento. Y yo trataba siempre de hacerlos reír. Y estuve dos años siendo vivo. Y ya no sabía qué inventar a lo último. Y jugábamos a de todo. ¿Se acuerdan todas las locuras que hicimos? Y hablábamos mucho de qué. De la zaracatunga. Y fueron muy importantes para mí. Y son muy importantes para mí. Y me bancaron como nadie. Hacía yo a la gorra. ¿Se acuerdan? Y yo les decía. Hay que luchar por lo que queremos. Hay que seguir. Y este año, nunca nadie me convoca ni un choto para hacer teatro. ¿Viste? Yo siempre haciendo mis cositas sola. Entonces este año dije, bueno, ya fue. Mi amor por el teatro, por hacer reír. ¿Viste? Larga el rollo, dice uno. Bueno, pará, che. Hace tanto tiempo que quería. Dejame expresarme. Este año empecé a ejercer la abogada de vuelta. Ustedes saben. Y entonces empecé a ejercer. Por necesidad también, ¿no? Porque una tiene que ganarse el mango. Y no estaba feliz en el fondo. Porque me gusta. Pero a mí me gusta hacer reír. A mí me gusta hacer teatro. A mí me gustan las tablas. Eso es lo que me gusta. Y ya me sentía como abajo de las tablas porque nadie me convocaba. ¿Y saben qué? Voy a debutar en teatro. ¿Sí? Voy a hacer una función. Una función. Sí. Una función. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Por eso les quiero agradecer a todos los que me apoyaron durante todo ese tiempo. Es un ida y vuelta. Yo los hacía reír. Y ustedes me apoyaban. En el sentido... Claro. No. Apoyo de choronjo no. No. Yo en la cuarentena no comí mucho. No sé ustedes. No. Yo tenía miedo. Cogote. Gracias. No es en Carlos Paz. Es en la ciudad de Buenos Aires. El día. Cogotes. Y ahora les voy a contar de qué se trata. El día... Los quiero mucho. El día 11 de noviembre voy a estar en el Abasto Concert. Abajo de mi nombre de usuario, acá en Instagram, hay un link donde los lleva. Tiki. Tocan y ahí tienen para comprar la entrada. La entrada es súper accesible. Eso es lo que yo pedí. Le quiero agradecer en el alma a El Pela, a Diego, a Verónica Vieira, a La Diosa. A ver, ustedes pónganse el lugar en esto. Piense en esto. Yo de chiquita vivía en el medio del campo. Teníamos un televisor con una antena que agarraba un canal 8 repetidora de Mar del Plata. Y se veía una novela. Tiembla la China Suárez, dice uno. Se veía una novela. Naranja y media. Y yo la miraba a Verónica Vieira. Y hoy Verónica Vieira es mi directora de la obra de teatro. Así que eso me pone muy feliz. Y le mando un beso. Y a su hijo Elías y a toda la gente que me está ayudando. La noticia Cogotes y Cogotas es entonces que el 11 de noviembre debuto en Abasto. Es enfrente del shopping del Abasto. Hay entradas limitadas. Son poquitas lugares. Fíjense en mi biografía. Gracias, mi amor. Sí, una genia. Apúrense los que tengan ganas de verme. Apúrense porque hay cupo limitado y son poquitos lugares. Así que tienen el enlace abajo de mi nombre de usuario. Y ahí me van a poder ver cara a cara, face to face. Y los voy a hacer reír. ¿De qué voy a hablar en el espectáculo? Y voy a hablar de la zaracatunga. Vamos a hablar de todos estos temas tabú. Vamos a hablar de los chongos, chicas. De lo que los chongos... De lo que no dicen los chongos. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar... Hay muchos que dicen que yo tengo... Vamos a hablar de este tema. Porque lo voy a hablar en el espectáculo. El gran debate nacional es si yo tengo conchita tradicional, conchita prefabricada o conchita en forma de barra. Ese es el gran debate nacional. Dicen, la rubia viene con sorpresa. La rubia tiene conchita. ¿Qué es la rubia? Porque viste que hay como un rumor que la gente tira. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar del tamaño de la... No les quiero spoilear la obra, pero es muy buena y es súper divertida. Y quiero que estén ahí. Así como me apoyaron tanto en las redes durante todo este tiempo, espero también que me estén apoyando en el show. Gracias, mi amor. Bueno, así que ya saben, la entrada la tienen abajo en mi nombre de usuario, acá en mi perfil de Instagram. Le acabo de poner el link recién. Vayan, tocan, lo llevan y compren la entrada. Y ya se la aseguran, porque hay pocas localidades. Y la fecha es el viernes 11 de noviembre, 9 y media de la noche. Me pregunta uno si voy a usar conchero. No, no soy vedetón. No soy vedetón. Yo soy humorista. Se van a cagar de la risa en la obra, se van a cagar de la risa, porque la venimos preparando hace 3 meses. No saben lo que es. No les quiero adelantar nada, pero es para llorar de la risa. Además, lo voy a hacer en el Abasto Concert. Lo bueno es que además de ir y ver el espectáculo, pagan la entrada. La entrada, ya les digo, es re accesible. Van a ver cuando toquen el enlace. Se pueden chupar algo ahí, porque tienen para tomar algo. Hay birrita, chupi, así que pueden pasar un lindo momento en grupo, entre amigos, entre amigas. Así que los espero a todos ahí. Tienen una canción. Hasta tengo... ¿Qué me cuentan? Bailo para el horto, ya sé. Hasta tiene tema un show para quedarse así. Nada más que decirles. Los quiero mucho. Las quiero mucho. Pronto voy a volver a hacer un video así divertido, de eso que los leía, ¿viste? ¿Qué me dice este? ¿Qué me dice? ¿Qué dice uno ahí que estás poniendo? ¿Qué dice? Te lleno toda. Cogote. Te lleno toda, dice el cogote. ¿Qué me vas a llenar toda, cogote? A ver la hora que es. Son las once y cuarto de la noche, cogote. Once y cuarto de la noche. Te empezaste a estrangular el maní a las nueve de la mañana, seguro. Son las once y cuarto de la noche, no tenés ni una gotita. ¿Qué vas a llenar, cogote? Dios mío. Siempre está lo mismo para Herli de siempre. Los quiero mucho. Y ya saben. Gracias. Y espero que me entiendan que hoy hago el vivo cortito, porque mañana tengo que ir a los ensayos. Estoy ensayando hace como dos meses. Esto está serio. Sí. ¿Qué dice este? Vamos a leerlos un poquito. Sí, porque si no, esto parece un monólogo. Claro. Ahí se unió Ezequiel, el mago Ezequiel. Es un mago Ezequiel, te echa un polvo y desaparece. No, claro, me dice, te lleno toda. ¿Qué me vas a llenar, cogote? Se está estrangulando el ganso desde las nueve de la mañana. A las once de la noche no tenés ni gotita, no te quedó nada. Te lleno, te lleno. ¿Qué te lleno? Te dicen, te rompo, te rompo toda. ¿Qué les pasa a los chongos cuando te dicen, te rompo toda? Te rompo toda. Para romper tenés que tener algo interesante. Mira, yo rompo. ¿Qué rompen? Después te dan dos bombeadas y terminan. Claro, Dios mío. Saludos cordiales. Yo también te amo, mi amor. Sí. ¿Qué más? Algo que me quieran preguntar. ¿Qué calle es? El teatro, el Abasto Concert, está justo, ¿viste el shopping del Abasto? A la vuelta. Enfrente, a la vuelta. Va a ser, acuérdense, el once de noviembre. Y no se cuelguen con la entrada, porque hay creo que cien lugares, nada más. Cien lugares, nada más. Sí, bueno. Hay solamente cien lugares. Entonces, si ustedes se cuelgan, esperemos que pase localidades agotadas en unos días. Y es una función sola, el once de noviembre. No es que empecé hoy, que voy a estar todos los días. Así que aprovechen. Los que quieren, van a mi enlace, donde dice Nicole González, ahí en Instagram. Ven abajo que dice, compre aquí el ticket. Y ahí compran y ya entendieron. Y el que no entendió, me lo pregunta por un mensaje. ¿Qué calle era? ¿Qué sé yo, la calle Cogote, enfrente del shopping del Abasto? Está re buena, Nicole. Bueno, muchas gracias. Yo vivo a cuatro cuadras del teatro. Ah, cuatro cuadras no tenés excusa para no ir. Gracias, mis amores. Bueno, alguien que quiera... A ver, vamos a volver un poquito, porque si no, es monólogo. Yo también te extrañé, Laura. ¿A quién llamo esta noche? Por ahí alguien me quiere hacer una pregunta. Sí, por ahí alguien me quiere hacer... Estoy feliz, chico. Así saben... Bueno, entonces yo les decía que este año estoy mezclando todo. Estoy nerviosa. Este año empecé a ejercer como abogada. Pero yo tenía la astilla ahí y decir... Quiero volver al teatro. Quiero volver y se me dio. Así que estoy haciendo las dos cosas. ¿Viste? Que en la vida se puede todo. De día soy abogada y de noche soy actriz. Está bien. Hay algunos que de día son albañil y de noche son Cleopatra. Y está muy bien también. Claro. A ver, yo soy... ¿Qué dice yo, la calle? ¿A quién llamo? No puedo dejar de ver tus globos. No puedo dejar de ver tus globos. ¿Por qué no podés dejar de ver mis globos, Cogote? ¿Qué tienen mis globos que no tengan otros globos? Son suculentos. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Quiero hacer teatro con vos. Bueno, a ver. Te quiero hacer el orto, me dice. Hacer va con H. Primero agarrar un... Sí. Sí, Cogote. Llama, me dice un tal Lucio. Vamos a llamar a Lucio. A ver cómo es para llamar. No me acuerdo. Ah, pero ahora cambió esto. ¿Cómo es para llamar a alguien? Acá. A ver. Uh, no sé cómo se hace, chico. Acá. A ver. ¿Qué dice? Hacemos esto. Ya te estoy llamando, Lucio. Atendeme. El 17 de la plaza me dice. Obvio. A ver. Bueno, lo llamé, pero no me atendió. Llama. Acá. Hola. Hola. No te veo. Yo tampoco. No te veo. Cogote. ¿Qué haces, genia? Pero no te estamos viendo. Prende la Lu. Ahí está. A ver. Dale, Cogotón. No te vemos. ¿Qué estabas haciendo? Estoy trabajando. ¿Vos me escuchás? Ahí estoy. Hola. ¿Qué Lu? ¿Qué Lu? Vos sos bohemio. ¿Cómo? Sos bohemio, ¿no? Artesano. ¿Viste cómo me doy cuenta? ¿Qué haces? ¿Qué artesanías haces? Y estoy haciendo, mirá, unas banderitas con... Me encanta. ¿Con qué lo haces eso? Con hilo encerado. Mácrame es la técnica. Nos banderita más mucho. Para el Día de la Madre. Para la madre y mi hija. Muy bien. ¿Y vendés mucho? ¿Te va bien? No, menos. Por pedido, en realidad. Bueno, te lo he hecho mucho. No. ¿Vos me querés preguntar algo? Vamos a hacer así que no... Sí, te hice la pregunta. ¿Qué pregunta? Digo, después de la función... Justamente la función es el 11 de noviembre. Yo cumplo los años el 10. Pero bueno, más allá de eso. Para los que son... ¿Cómo hacemos? Ah, salió a la gira. ¿Vos de dónde sos? De Mendoza. Ah, seguramente que sí. Pero bueno, no sé. Por ahora va a haber una función. Ahí ves algo. Claro, esa pregunta. Si salía gira después para los que son boniteriados, para ver... Vamos de a poquito. Ojalá que sí. Claro. Bueno, a toda la gente te está mandando muchos saludos. Te dice que ojalá vendas mucho. Bueno, genial. Gracias. Yo creo que igual todos los hombres son un poco artesanos. Porque saben hacer mucho trabajo manual, ¿no? Totalmente. Bueno, te mando un beso grande. Cuídate mucho. Y saluda a todos los mendocinos. Cortá si querés vos porque no entiendo cómo se corta. ¿Cómo se corta? Cuídate. Gracias. Chau. Cogotes, Cogota, que están del otro lado. Yo te juro que me olvidé. Cómo se corta. No sé cómo se corta. Ahí cortó. Ahí no cortó. No, no cortaste. Seguiste estando ahí. Te tenés que... Ahí te fue. Bueno. ¿Qué dice? Claro, mi amor. Todos los chongos son medios artesanos. Sí. Le dan a la matraca. Yo vendo palitos de helados para casas ex. ¿Eh? Yo vendo palitos de helados. ¿Cómo que vendés palitos de helados? A ver. ¿Por qué no haces un sorteo de entrada? Dice uno. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿En estos días? Vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué no? Si se puede, sí. Igual. Sepan que la entrada es accesible. No se cuelguen. Los que les gusta lo que hago, los que se quieren reír mucho. No digan. Es el 11 de noviembre. Falta mucho tiempo. La saco más adelante. Porque a lo mejor en unos días yo digo localidad desabotada y cagaste. No te quedaste sin entrada. Así que ya saben. ¿Eh? O sea. Ahí está. Me olvidé de la tecnología, boluda. Sí, es verdad, Laura. No sabía cómo nosotros decían ni qué tocar. Bueno. Yo hago teatro en Tanti, dice uno. ¿A quién llamo? Vamos a hacer una llamada más. ¿Y qué dice? Yo te mandé mensajes, me dice uno. Hola, mi amor. Hola, papito de mi corazón. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Sos una genia, dice Emi. Beso, mi amor. Dice, sacá la chota ahora. ¿Cómo? Te gusta, comote, ¿eh? ¿Qué dice? Dice que... Y bueno, hay uno que pide chota. ¿De quién? No sé lo que estás queriendo. ¿A quién querés? ¿Chota de quién? ¿Eh? ¿Al bananero? Claro, no sé. No, porque viste que a algunos de las trans le dicen loma de burro. Porque el día las esquivan, pero de noche se las come, comete. Así que no se hagan los boludos. ¿Qué dice? Con vos todos los ha votado. Bueno, vamos a ver. Listo. ¿A quién llamo? A uno más. Y los... Sí. Acuérdense. 11 de noviembre, en el Abasto Concert, en la función, nueve y media de la noche, las entradas las encuentran. Abajo de mi nombre de usuario, acá, donde dice Nicol González, ahí yo puse un enlace, tocan, lo llevan y sacan la cosa, la entrada. Y ya se quedan tranquilos de que tienen su lugar, porque hay poca localidad. Y después no me vengan a romper la concha diciendo, Nicol, yo te quería vivir, no te puedo vivir. Yo le avisé. Te sigo desde San Javier, Santa Fe. Besos a San Javier. Mucha gente del interior. Bueno, esperemos que vaya bien el espectáculo acá en Buceo de Buenos Aires, en Cava, y después nos vamos para gira, nos vamos para todos lados. Lo que más me gustaría es recorrer todas las provincias, obviamente. ¿Qué dice? ¿Pinta el cogollito o qué? Ese está un poco entonado. ¿Qué es el cogollito? ¿El cogollito? ¿Qué es eso? Bueno, no sé. ¡Llamame! Bueno, cogote sí. A ver. ¿Cuándo andás por Tucumán? Pronto, pronto. Por ahora es Ciudad de Buenos Aires. Enfrente del shopping del Abasto. Ya está. Bueno, amor, cucuruchos, ¿vas a ser un vivo ese día? Dice uno. No, no creo. ¿Qué dicen? Se están peleando. Yo la tengo grande, dice uno. ¿Por qué nos contás a todas las personas que estamos en este vivo que vos la tenés grande, cogote? Hay alguien, Mariano se llama, que dice que la tiene grande. A mí no me seducís con eso, Mariano, ¿eh? Si vos decís, rubia, yo la tengo grande y vos pensás que yo porque vos la tenés. Mi amor, el tamaño es lo de menos. Se lo dije desde el vivo número uno. Lo que importa es la funcionalidad. Vos la podés tener grande como una foca muerta, la podés tener grande como la autopista Buenos Aires La Plata, y sin embargo después te moves como gusanito. Son cariñosos. ¿Qué les pasa que están tan cariñosos? Ustedes tienen que ser metraqueros. Claro. Viste, por ahí la tienen grande como una cosa gigante ahí, como un matambre en el coso y no la saben usar. Nosotras no queremos Disney, queremos zaracatunga. ¿Qué queremos? Zaracatunga. Métanse sal. Claro, entonces vos por ahí sos medio manicero, pero no tiene nada que ver el tamaño, porque sos manicero pero sos querombero. ¡Eh, guachato! Metralleta. ¿Y? Siempre yo ya les dije, no importa el tamaño, importa la funcionalidad. Así que, bien Solange se ríe. Tiene razón Solange. Igual últimamente están culiando, déjenme decir, no me quiero extender mucho en el mío, ni tampoco espolear la obra, pero déjenme decirle que estamos dándole poco a la zaracatunga, ¿no? Muy poco. Muchos llamullos. Los chocos te escriben, ¡Ay, mi amor, qué linda, que yo me gustaría conocerte! Y lo dejan todo ahí en la vuelta, pero no concretan nada. No hay poca concreción, nos vamos a extinguir. Nosotros tratamos muy mal, cosépanlo. Todas mis amigas se quejan de lo mismo. ¿Saben por qué? Porque se majean mucho. Es que yo no digo que la japa esté mal, pero se estrangula mucho el ganso, cogote. Les estrangulan, se estrangulan. Y que después no tienen ganas. Y nos tienen mal atendidas. De verdad les digo. Encima empiezan a mirar películas. Para Chucu Chucu, para darle a la Manuela. Y empiezan a mirar películas, buscan, 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 y cada vez quieren más. Y miran cada vez cosas más raras. Y se calientan cada vez con cosas más raras. Y después no tienen ni imaginación, boluda. En mi época, a ver, yo tengo 42. Nosotros no teníamos todo servido. Para ser una japa, teníamos que tener imaginación, pensar en algo. Pasábamos por los kioscos de diario, ¿te acordás? Y estaban las revistas tapadas con negro. Y estábamos esperando a ver si se veía algo. Ahora los pendejos se ponen a hacer la tarea. Y tienen pija, culo, teta, cocha, tienen todo ahí. O sea, se van a hacer la tarea y se terminan pajeando. Porque tienen todo en internet. Nosotros, a ver, es verdad, obvio, Diego, todo lo que yo digo es verdad. Nosotros, ¿no te acordás? Es que es cierto, compañero. Acordate de nosotros. Yo me acuerdo que, ¿te acordás que tenían, estaba el canal El Venus? Y obviamente nuestros padres no lo tenían. Y entonces te mostraban raya. Y vos te quedabas a la noche, los cuarentones se van a acordar. Nos quedábamos a la madrugada, mirando la pantalla, porque entre raya y raya te mandaban algo. Algo, digo. Porque te podía aparecer cualquier cosa. Una concha, un culo, una teta, un aguasco, lo que sea. Y vos tenías que estar preparada para acabar ahí en ese momento. Porque, ¿te acordás que pasaba eso? O a lo mejor se aparecía un dinosaurio prehistórico del Discovery Channel que se metía en el Venus. No teníamos material para pajearnos nosotras. Entonces la gente tenía más imaginación. Y culiaba más, tenía más ganas, tenía más líbido. Ahora, como tienen tanto material acá, con el teléfono, que están todo el día mirando cómo la teléfono... No concretan nada en la vida real. Nos vamos a extinguir. Yo no digo que la paja esté mal. Ustedes ya siempre saben que... ¿Qué? Tú indignada. ¿Qué dice Alejandra? Te acogotabas el ganso, ¿no? Alejandra. Qué morbosita, ¿eh? Te gusta, Alejandra. Alejandra. A ver cómo sos, Alejandra. Alejandra. Entiendo tu crítica, Alejandra. O sea, estás complicada, mami, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alejandra! Bueno, amores, se hizo pajita de la cama, dice uno. Se hizo larga. Se hizo larga. Como la del WhatsApp. Está más complicada, Alejandra. Está más complicada, Alejandra. ¿Estás mal, Alejandra? ¿Qué querés, Alejandra? ¿Eh? ¿Qué querés de mí, Alejandra? Bien. Algunos siguen viendo Carlitos... Ah, Carlitos Bala, le mandamos un beso grande. Bueno, cogotes y cogotas. Capaz que pronto hago algo vivo, o no, o sí, o no. Pero ahora estoy metiéndole toda la pila a los ensayos para el estreno de Saracatunga Show. Vamos a bailar. Esta es mi cumbia, Sarac. Se van a cagar de risa. Es un show que van a reírse de principio a fin. Y quiero que estén ahí porque me tienen que apoyar. Porque obviamente los productores que quieren ver, a ver si la piba funciona. Entonces yo sé que ustedes van a estar ahí y van a sacar la entrada porque me quieren, porque además se quieren divertir. Y ojalá, un beso a mi amor, a Mauricio, a todos los cientos de cientos que estuvieron hoy acá. Les agradezco con todo mi corazón. Y acuérdense entonces, 11 de noviembre, en el Abasto Concert, 9 y media de la noche, el Saracatunga Show de la doctora Nicole. Tienen la entrada abajo de mi nombre de usuario, acá de Instagram. Tocan, la adquieren y ya se quedan ahí. Las chicas vayan con sus amigas. Se van a divertir mucho porque les doy a los chongos. Los chongos, vayan con sus amigos porque se van a divertir mucho, porque les doy a ellos y les doy a todo el mundo, mi amor. Con esta lengua filosa, los de la tele ni te cuento. No se salva nadie. Bueno, nuevamente agradecer a todos ustedes por estar del otro lado, como siempre. Gracias a todos los que me tiran buena onda. Saben que soy una luchadora. Así que vamos por ahí para que vaya todo bien. Ojalá esté la zarista llenita. Te apoyo hasta abajo del agua, me dice. Chau, los quiero mucho. Saquen la entrada, no se cuelguen. Miren que falta mucho, pero por ahí en unos días decimos localidades agotadas. Así que gracias. Aguante Messi, dice uno. Aguante Maratona también. Bueno, los quiero un montón y estoy muy agradecida. A todos ustedes que están del otro lado. A Verónica Veyra, que es mi directora del espectáculo. A Eli, que es un amor de persona que me hace las canciones, porque hay hasta canciones, ¿entendés? Hay unas canciones divertidas, hay de todo. Vas a reír y también por ahí, en algún lugar del espectáculo, se te va a apiantar un lágrimo. Sí, 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 porque a mí me gusta sorprendernos. No es moco de pavo. Estoy solita en el escenario, ¿eh? Sin nadie, solo con una pantalla. En esa pantalla no saben las cosas que van a pasar. 11 de noviembre, Saracatunga Show con la doctora Econ. Para todos ustedes. Los quiero mucho. Y gracias a Anpelax, y gracias a Diego por haber confiado en mí también. Bueno, los quiero un montón. Acuérdense, y gracias. Y acá estoy, al pie del cañón. Gracias. Y nunca dejen de luchar por lo que quieren hacer. Yo trabajo como abogada de día, y ahora actriz de noche. Si vos tenés un laburo que no te gusta, y te gustaría dedicarte a otra cosa, hacé un poquito de cada cosa. No dejes. No digas, a mí me hubiera gustado ser. Mientras que respiremos, mientras que tengamos vida, mientras que nos levantemos cada día, tenés la oportunidad de hacer lo que quieras. ¿Vale? A veces se complica un poco más, pero vos seguís luchando, y seguís luchando, y seguís luchando, que todo se puede. Escuchame, la vida es una sola. Cogote, cogota. Es una. Hacé lo que te haga feliz. ¿Eh? Sin joder a nadie. Los quiero con todo mi corazón. Gracias por estar. El jueves que viene mi cumple, dice Laura. Bueno, gracias. Un feliz cumple. Y por ahí, en estos días, a lo mejor algún jueves, siempre los vivos los hago los jueves, vuelvo a hacer algún vivo y sorteamos alguna entrada, y hablamos de algún temita. Por ahí. Pero no sé, porque estoy a full con los ensayos, porque quiero que salga espectacular. Mañana tengo que ir a Buenos Aires. Los dejo, porque yo soy de La Plata, ya saben. Mañana me voy muy temprano a hacer el ensayo, y bueno. Los quiero, y no se olviden de sacar la entrada. No solamente porque me dan la mano a mí, sino porque ustedes se aseguran de tener su lugarcito asegurado, porque son poquitos los lugares. El que no entendió cómo se saca la entrada, me lo pregunta, me manda un mensaje y se lo explico. Los quiero y las quiero con todo mi corazón. Gracias por estar por el otro lado. Y Zarracatugna Show, con esta artista luchona, que en los medios ni la nombran, ¿viste? Pero no los necesito, porque los tengo a ustedes. Los quiero mucho, las quiero mucho, y no se olviden de sacar la entrada. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!